¿Tienes alguna duda con respecto a esto? ¿Seguimos con Monocotiledonia? Bueno, profesor, sí, no me quedó duda de esto, va, creo que no. Bueno, si después se acuerdan me dicen. Monocotiledonia, sí, tenemos primero sistema radical que es completamente diferente. Sistema radical homoviso, cada una de estas son raíces adventicias, cada una con su ápice. Adventicias porque justamente se originan de cualquier lugar que no sea la radícula del embrión. Para el otro lado, y si hablamos de plantas adultas, vamos a tener el tallo, que vulgarmente se le llama caña, lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a dibujar a pice por ahora. Con los nudos, entre nudos, ¿sí? En cada nudo se va a originar una hoja, que en el caso de las gramíneas, nos vamos a concentrar más en las gramíneas, como lo dibujaba el otro día, va a estar formada por una vaina y una lámina, ¿sí? Esta vaina se origina en este nudo. Abraza el tallo y cuando se despega se transforma en lámina. Por supuesto que acá la venación va a ser paralela. Entre la vaina y la lámina está la lígula y puede llegar a haber aurículas de acuerdo a las especies que estemos observando. ¿Dónde está la yema? La yema siempre se origina en el nudo. En una gramínea por ahí se nos confunde un poco porque la vaina abraza el tallo y por ahí no sabemos si este nudo pertenece a esta hoja o a la siguiente. Esta hoja se origina acá abajo. Entonces, la yema de esta hoja va a estar acá. La dibujamos así, pero en realidad está por dentro. Si la queremos ver, deberíamos separar la vaina y mirar hacia adentro. Ahí vamos a ver la yema. Luego va a estar la otra hoja. Vamos a dibujar un poquito más arriba el nudo, así no se nos confunde. Que también va a tener la vaina. Y la lámina. Acá la filotaxis siempre va a ser alternadística, porque es lo típico de las gramíneas. Y acá, también por dentro, va a estar la yema. ¿Sí? Esas yemas, dependiendo de la especie, puede ser que ramifiquen, que desarrollen. En las gramíneas, como es un grupo muy particular de especies y muy importante agronómicamente hablando, uno tiene como un vocabulario especial. Y ahí la rama se le llama macollo. El macollo se caracteriza por ser una rama que habitualmente tiene los entrenudos acortaditos. Por eso parece que es todo un manojo de hojas. Donde una vaina va abrazando la otra vaina, la otra vaina, ¿sí? Y parece que todas las vainas nacen del mismo lugar. En realidad no, en realidad cada una nace de un nudo diferente. Lo que está sucediendo ahí es que los entrenudos no se han alargado todavía. ¿Sí? Y es por eso que para poder ramificar esta hoja, es como que se separa un poquito de tallo. Y de ahí, ¿sí? ¿Me están hablando? Ah, pensé que me querían preguntar algo. Al separarse un poquito, vamos a hacerlo así. Yo se las voy a dibujar medio como en símbolos, ¿sí? Esto sería la vaina y esto sería la lámina. Y acá estaría el tallo. Por supuesto, la yema ya no está mal porque desarrolla el macollo. Y acá, vamos a representar así ese tallo acortado. Y desde ese tallo van a empezar a nacer muchas hojas. No sé si se entiende. Este tallo en realidad es un tallo acortado con muchos nudos y por supuesto en la punta el ápice. ¿Sí? De cada nudo va a salir una hoja. Pero en realidad lo que uno ve cuando mira la planta es un montón de hojas juntas, arrocetadas. ¿Sí? Esto, cuando pasa este ápice estado reproductivo y origina la inflorescencia, recién ahí los entrenudos se van a alargar y uno empieza a ver el tallo. Si no, simplemente ve hojas. Y lo mismo pasa con el tallo principal. Yo acá ya le dibujé los entrenudos, pero para que haya entrenudos, ese tallo principal tiene que haber desarrollado la inflorescencia. Vamos a suponer que esto es un trigo y acá tenemos una espiga dística. Vamos a hacerle la lista de la lema para que parezca más una espiga. Para que los entrenudos, tanto de tallo principal como de los macoyos, se alarguen, el ápice ese vegetativo que es el que va originando las hojas, se tiene que transformar en reproductivo y empezar a originar la inflorescencia. Una vez que eso sucede, que generalmente la inflorescencia está chiquitita, pero ya uno empieza a ver que los entrenudos se empiezan a alargar y se empieza a hacer visible ese tallo. ¿Sí? El primero que va a originar la inflorescencia va a ser el tallo principal y luego los distintos macoyos que generalmente tienen un sistema de ramificación monopodial, por lo tanto, las ramas basales son las primeras que van a desarrollar. ¿Sí? Primero será esta, después será esta, después será la otra. Generalmente, esto queda todo aportadito y los macoyos parece que nacen todo al ras del suelo. ¿Sí? No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver un trigo cuando todavía no estaba maduro, que se ven que salen un montón de hojas ahí al ras del suelo. Es porque están originando muchos macoyos, ¿sí? Igual que en los verdeos de invierno. Después de eso, cuando se transforman reproductivos, ya se empiezan a ver las distintas canas. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. Una pregunta. ¿Puedo ayudar con respecto a esto? En el práctico, uno que había que hacer, nos decía que representemos la lígula. ¿Cómo la dibujamos ahí? ¿O ponemos nada más que tiene lígula? No, la lígula es una membranita que está entre la baila y la lámina, ¿sí? Y más o menos sería ahí. Es una estructura muy chiquitita, pero si vos dibujás acá la baila, lámina, y acá le ponemos lígula, yo con esto ya lo entiendo. ¿Se alcanza a ver? Sí, sí. Si tuviera un lígula, acá le debería hacer unas magnículas. Por lo menos una, que es la que está de este lado, la otra estaría del otro lado. ¿Está bien? ¿Está bien? Chicos, ¿se puede? Sí, sí. Bien. Si en este caso, esta planta hubiera desarrollado rizomas, ¿sí? Los rizomas son tallos o ramas subterráneas, vamos a suponer que ahí tiene otro nudo. Esas, como son ramas subterráneas, se originan a partir de nudos, de yemas que hay en los nudos, pero de los nudos basales. Nunca se va a originar un rizoma de acá arriba, ¿sí? Entonces, desde acá se origina una rama que se hace subterránea. Vamos a suponer que es un rizoma indefinido, por lo tanto, esta rama va a tener nudos, entre nudos y ápices. Lo mismo que una rama entre nudos, ¿sí? Ahora, la diferencia que tiene esta rama es que esos nudos tienen la capacidad de producir raíces adventicias. ¿Está? Y aparte, tiene hojas, tiene una hoja cada nudo, pero como están bajo tierra, son hojas como transparentes, membranosas, y toman el nombre de catáfila, o catafilo también se suelen llamar. Por supuesto que como es un nudo y hay una hoja, acá también hay una yema. Esa yema tiene la capacidad, como cualquier yema, de originar una rama que en este caso le llamamos brote. Ese brote puede ir para arriba, sin un brote ortótropo, o también puede ser plagiótropo y originar otro rizoma. De forma tal, y como esto tiene sustancias de reserva, si cortamos acá y cortamos acá, fíjense que tenemos un nudo que da raíces adventicias, una yema, que tiene capacidad para producir un brote aéreo, y todo este pedacito es capaz de originar una planta concreta. ¿Se entiende? ¿Estamos bien, chicos? ¿Cómo dijo lo último, profe? Este rizoma... Lo último que dijo, profe. ¿Cómo? Lo último que dijo, no lo escuché. Esto es un rizoma, ¿no es cierto? Que tiene nudos y entre nudos. En cada nudo tiene una hoja modificada que se llama catafilo, que su axila tiene una yema. Esa yema, como el nudo también tiene capacidad de enraizar, al tener una yema y tener sustancias de reserva, esa yema es capaz de desarrollar un brote. Y si desprendemos este pedacito, que al menos tenga una yema, con esa yema es capaz de originar una planta completa. Ah, bien, bien. Sí, sí. Por eso se considera que es un tipo de reproducción vegetativa o asexual. Asexual, sí. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Volviendo a la inflorescencia, fíjense que las inflorescencias en las gramíneas son totales. y hay dos tipos, o espigas o panojas. Dependiendo si las espigillas, que es la inflorescencia elemental, son césiles en el caso de las espigas o pediceladas o pediceladas en el caso de las panojas. Si ese pedicelo es más corto, será una panoja densa y si es más largo, será una panoja laxa. ¿Sí? Y en las espigas, de acuerdo a cómo se dispongan las espigillas, tenemos espigillas, perdón, espigas lísticas, espigas unilaterales y espigas cilíndricas. Pero no confundan lo que es una espigilla o la inflorescencia elemental de la inflorescencia total. Son dos estructuras diferentes, relacionadas pero diferentes. ¿Se entiende? Sí, profe, a mí me quedó la duda en uno de los trabajos como si dibujaba la espigadística. ¿La espigadística? La voy a dibujar más grande acá. Siempre va a haber un eje, ¿sí? Y a partir de ahí se empiezan a disponer las espigillas césiles. Fijate que no dibujo pedicelo. Lo podría dibujar con más detalle a la espigilla, yo la estoy dibujando bien general. ¿Sí? Esto sería una espigadística. ¿Por qué? Porque las espigillas se disponen a 180 grados. Esto sería pedúnculo a partir de la inserción de la primera espigilla sería rachis, fíjense que es el mismo eje que se transforma, que cambia el nombre, espigilla césiles. Eso sería una espigadística. Ah, profe, sí. Ahora sí, me quedó claro. Sí, sí. Si hubiera sido unilateral unilateral rachis, todas se disponen para el mismo lado. Y si fuera cilíndrica, se disponen alrededor de todo el rachis. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Bueno, no sé, no me quiero detener tanto acá, sino no vamos a llegar nunca a finalizar el ciclo, pero vayan diciendo, Messi, y quieren que nos detengamos en algún tema en particular. Sí, fíjense que a esta planta adulta y también mirando los órganos vegetativos, le podemos estar poniendo todos los tejidos habidos y por haber. Y eso va a depender que aparezca uno u otro del órgano que estemos mirando. Si tenemos una raíz primaria, o sea que estamos cortando cerca del ápice, ¿sí? En sección transversal tendremos el cilindro central, vamos a suponer que esto es una dicotiledonia y vamos a suponer que es triarca. Yo voy a dibujar todo en símbolos porque si no no termino más. Tres polos de silema, ese silema sí o sí tiene que ser exalco con la diferenciación centrípeta. Loema alternando, ¿sí? Y luego tendremos epidermis y corteza. Podríamos entrar en detalle con el nodermis, con el periciclo, pero lo estamos haciendo bien en general. Si esa raíz fuera de monocotiledonia, en vez de encontrar esa estructura, hubiéramos encontrado una estructura poliarca, con muchos polos, tal vez muchos más de los que yo estoy dibujando acá. Siempre el floema alterna con el silema en una raíz primaria, obviamente. la epidermis y la corteza. ¿Sí? Si en esa raíz, en vez de cortar cerca del ápice, corto lejos del ápice, o sea, más cercano a la superficie de la tierra, esta estructura cambia un poco, primero que se va a hacer mucho más gruesa, de mayor diámetro, iba a aparecer un cambio con el silema ocupando todo el centro, el floema haciendo como un anillo continuo alrededor de ese silema secundario, y por afuera pedidermis. Ya no encontramos epidermis. Si en una monocotiledonia corto lejos del ápice, ¿qué encuentro? Algo parecido pero más grande. Exactamente, vamos a encontrar la misma estructura que encontramos cerca del ápice, porque no hay crecimiento secundario, sí puede ser como vos decís que la raíz tenga mayor diámetro, pero vamos a seguir encontrando esa raíz poliarga, ¿sí? Ahora vamos a suponer que cortamos cerca del ápice caulinal, en una bicotiledonia, lo voy a dibujar acá arriba, cerca del ápice vamos a encontrar esa estructura de austela, de epidermis, y ese paréntima que va a estar rellenando todo el órgano, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver ahí. Sí, pero se ve bien. Bien, no sé. si cortamos si cortamos en una monocotiledonia cerca del ápice, lo que se ve es una tactostela, muchos bases distribuidos por todo el órgano. fíjense fíjense que acá como estallo el silema siempre está hacia adentro y el floema siempre va a estar hacia afuera. No sé si se alcanza a ver ahí, me quedo medio chiquito en el dibujo. Epidermis y bueno, vamos a hacer sencillito, vamos a suponer que tiene todo paréntima rellenando entre medio de los asesillos. De nuevo, en una monocotiledonia cortamos lejos del ápice también en tallo, vamos a encontrar exactamente lo mismo. Ahora, en una discotiledonia ya vamos a encontrar una estructura por supuesto de mayor diámetro, ¿sí? Pero con los tejidos vasculares secundarios. Va a conservar la médula, el silema va a parecer como un anillo generalmente continuo por afuera el floema también como un anillo en el medio del cambio que es el meristema lateral que les da origen, ¿sí? Una peridermis reemplazándole epidermis y puede ser que todavía conserve un poco de la corteza que tenía antes pero esa corteza va a tener menor desarrollo que en el tallo principal. Se alcanza a ver Sí, profe, yo veo. Bien. Sí, sí. ¿Tienen alguna duda con respecto a tejidos y anatomía de estos órganos? No, profe, por el momento creo que no. Bueno, ¿los tejidos los tienen bien claros? Yo los tendría que estudiar un poco más, profe, o sea, me suenan pero falta fijarlos. Bueno, el fin de semana. Sí, profe, yo me lo sé pero también me falta estudio. Bien. Yo también estamos iguales. Bueno, tienen todo el fin de semana para estudiar. Bueno, acá lo que nos faltaría dibujar sería la hoja, ¿sí? Si es una monocotiledonia o una gramínea, fíjense cómo varía el contorno del órgano de acuerdo a lo que estemos hablando, ¿sí? Raíces y tallos son generalmente circulares y la hoja ya cambia porque es más aplanada. Y acá aparecerán las estructuras que estamos hablando de una gramínea tipo C3 o C4 panicoide o festucoide y acá voy a hacer medio una mezcla entre el símbolo y células. Fíjense que en una hoja el sirema siempre da hacia arriba y el phloema siempre da hacia abajo. La gran diferencia entre C3 y C4 es la presencia de vainas. La C4 tiene una vaina vaina significa que son células parenquimáticas que rodean el asesillo. ¿Sí? En el caso de la C4 para este lado voy a dibujar C4 y para el otro lado voy a dibujar C3. La gran característica es que esa vaina parenquimática tiene cloroplastos grandes que le llamamos cloroplastos amiláceos. ¿Sí? Y a partir de esa vaina hay células del clorénquima que se disponen en forma radiada. Me quedó chico el dibujo. ¿Ven que salen como rayos? Y lo más importante es que los cloroplastos de estas células del clorénquima radiado son mucho más chiquitos que los de la vaina parenquimática. Esto mírenlo en el teórico que está muy bien dibujado. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en el tamaño de los cloroplastos? Ya van a ver cuando lleguen a fisio vegetal o a química biológica que hay un montón de reacciones químicas de la fotosíntesis que son muy importantes que se dan o en estos cloroplastos del clorénquima o en estos cloroplastos de la vaina parenquimática. Pero esa es la clave para que podamos decir que esta hoja es C4 tipo panipol. Si esta planta estuviera en un ambiente microtérmico o sea de temperaturas bajas sucede otra cosa vamos a suponer que este es el asesillo con silema y floema nunca dibujen así en un examen porque se los tacho y les pongo cero juntos o sea mezclando símbolos con células no se hace pero yo lo hago acá porque es una consulta este asesillo en vez de tener esta vaina parenquimática con cloroplastos grandes tiene en primer lugar una vaina que se llama mestomática está formado por células que parecen fibras y y luego de esta vaina tiene una doble vaina tiene una vaina parenquimática que generalmente no tiene cloroplastos por eso se le llama de vaina parenquimática incolora a partir de ahí el clorenquima se dice que es desorganizado no está en forma radiada como lo veíamos en el otro caso para que sea clorenquima siempre tenemos que dibujar los cloroplastos ¿se dan cuenta la diferencia? ¿se dan cloroplastos entienden? si profesor que no no voy a tener cloroplastos nada más claro digamos hay muchos caracteres asociados pero lo más importante es mirar la vaina parenquimática si tiene cloroplastos grandes es C4 que es incolora o incluso puede llegar a tener cloroplastos pero del mismo tamaño que el resto de clorenquima entonces decimos que es C3 tipo festucoide C4 era panicoide y C3 festucoide profe exacto listo gracias bien eso si es una monocotiledonia si es una discotiledonia podríamos estar hablando de doci ventral o isolateral la voy a dibujar acá porque allá no me entra vamos a suponer que la hoja es así obviamente que tiene epidermis pero lo más importante es el clorenquima si tiene células alargadas palenquima enepalizada o clorenquima enepalizada es lo mismo y hacia el otro lado células redondeadas con gran cantidad de espacios intercelulares acá también tenemos epidermis no me voy a detener a dibujar los asesillos esto sería una estructura dorsi ventral mientras que si tenemos empalizada hacia ambos lados y en el centro puede haber esponjoso eso sería una estructura isolateral esto es típico de ambientes mesofíticos o sea temperaturas templadas y buena disponibilidad de agua mientras que esto sería de ambientes serofíticos con escasa disponibilidad de agua y temperaturas más elevadas que es lo importante para determinar si el ambiente es más serofítico o menos serofítico una hoja cuanto mayor paréntesis empalizada tenga más de ambiente serofítico va a ser y eso generalmente viene acompañado por el grosor de la cutícula cuanto más gruesa es la cutícula más serofítico es el ambiente ¿se entiende? ¿se entiende? ¿se entiende? bien ¿quieres comentar algo con respecto a esto? o sea serofítico sería ambientes más templados o sea serofítico por el tema de la pérdida de agua ¿es eso? con menor disponibilidad de agua ¿sí? que generalmente viene con temperaturas más altas la cutícula más gruesa sería por el tema de la transpiración exactamente muy bien pero si yo tengo una duda con respecto a la asociación central sí o sea tiene colénquima ¿qué más puede tener? eso hay que mirar la especie porque depende de la especie incluso depende del lugar del corte generalmente generalmente la central es la nervadura central va a estar acá ¿sí? ese asecillo puede tener distintas estructuras porque puede ser colateral y colateral concéntrico que este año muchos le hicimos hincapié en eso pero vamos a suponer que es un asecillo central lo más importante de un asecillo es que tiene silema y floema el silema siempre va a dar hacia la cara adaxial o superior y el floema hacia la cara abaxial o inferior ¿sí? después todo lo que hay acá depende de la especie pero sí o sí va a tener que tener la epidermis que acá la voy a dibujar en símbolos ¿sí? epidermis adaxial y la epidermis adaxial todo lo que hay entre las dos epidermis sería el mesófilo como la nervadura si ustedes tocan una hoja la nervadura generalmente es la parte más dura de la hoja entonces generalmente tiene tejidos de sostén si es una discotiledonia es probable de que acá tenga colénchima acuérdense que este es el símbolo de colénchima acá también puede tener un poco de colénchima y generalmente y generalmente puede haber fibras asociadas al asesillo acuérdense que esto pintado serían fibras ¿sí? nunca nunca va a haber espacios en blanco esto siempre va a estar lleno por algún tejido este tejido también va a variar con la especie pero puede ser que sea un parénchima ¿sí? o puede ser que haya estructuras secretoras puede ser que haya un aerénchima eso va a depender de la especie esto es bastante normal encontrar así colénchima arriba y abajo es clerenchima asociado a los asesillos y alrededor un parénchima en color generalmente esta disposición de parénchima en empanizada y esponjoso se da más hacia las alas de la hoja hacia un lado y hacia el otro ¿queda claro? sí profe gracias bien ¿más dudas? por supuesto chicos que acá ya tienen que empezar a integrar todas las características de los tejidos fíjense que primero estudiamos los tejidos por separado para dar bien las características y después cuando empezamos con los órganos vimos cómo se disponían esos tejidos en cada uno de los órganos pero por supuesto que acá a nivel de epidermis le podríamos agregar todo lo que vimos para epidermis podríamos estar dibujando estomas en corte transversal podríamos estar dibujando tricomas no glandulares tricomas glandulares ¿sí? podríamos tener acá un conducto secretor y ahí estamos incorporando estructuras secretoras adentro del clorínquimo podríamos estar estudiando el cloroplasto y ahí ya estamos metiendo lo que vimos en el ingreso ¿sí? ¿se dan cuenta cómo se puede ir integrando esto y qué es lo que deberían estar haciendo yo acá estoy dibujando el silema todo en símbolos pero tranquilamente acá podría estar dibujando el metaxilema el protoxilema paréntema silemático fibra silemática acá en el floema los miembros de tubo las células acompañantes cada tejido que fuimos dando por separado lo deberíamos estar metiendo acá e integrando acá justamente lo mismo que en raíces y tallos en raíces decíamos silema exacto diferenciación centrípeta en el tallo deberíamos decir al revés silema endalco diferenciación centrífuga cuando hablamos de fibras deberíamos poder hablar de fibras de esclereidas de el tipo de pared que tiene el tipo de conexión que tiene cada célula la función que cumple el meristema del cual se origina y si hablamos de meristema podríamos volver a la planta adulta y tratar de ubicar esos meristemas en el lápiz caulinal en la yema lateral en los lápices radicales ¿se entiende? Sí, profe Bien Bueno no me voy a extender más porque ya veo que se nos está pasando la hora y no vamos a llegar a donde quiero llegar Voy a cortar